Para que el universo me ayude, ya me cansé. Quiero... despertar de esta pesadilla. Quiero abrir mis ojos a la felicidad. Ya no tengo fuerzas para lidiar con esto. Tres meses después. Tres meses después. Tres meses después. Oye, mi pelota. Mamá, vamos, juguemos al fútbol. Más despacio. Vamos, misa. Ten cuidado, Doruk, despacio. Despacio, Doruk, despacio. ¡Doruk! ¡Doruk! Espera ahí, ahora la sacamos. Espera. Espera, espera. ¿Puedo sacarlo? ¿Quieres poder hacerlo? Sí, puedo. Bien hecho. Ven aquí entonces, vamos. Doruk tiene que atrapar la pelota. Arrójamela. Toma. No hagas eso, Doruk. Arrój... Arrój... ¿Arib? ¿Arib? ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, Arif, estás aquí! ¡Oh, bienvenido! ¡Por fin estás en casa! Oye, debiste avisarnos que saldrías el día de hoy para recogerte. En fin, ya estás aquí. ¡Por fin! Dime cómo estás. ¿Te encuentras bien? Creo que perdiste un poco de peso. Estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Tú qué crees? ¿Cómo crees que estoy ahora? ¿Tienes trabajo? No, ojalá. En realidad encontré uno y fue un buen trabajo. Pero después de que sucedió esto, tuve que dejar el empleo. ¿Y el problema es el dinero? Pedí prestado a todos, hasta extraños. Iba a entrevistas de trabajo, pero no les agradaba. No sé qué no les gustó. En realidad me dijeron que me volverían a llamar. Pero sé por las expresiones que no lo van a hacer. Bajar fue a acampar con Ember y los niños. Bueno, me tengo que ir. Hasta luego. ¿A dónde vas? ¿Qué harás con tu negocio, Arif? Talad ahora es el dueño. ¿Qué dices? ¿En serio lo compró Talad? Le debía dinero. Por mi culpa dañaron su auto. ¿Por qué le diste la cafetería por tan poco? Hola, hablo contigo, Arif. Pensé que Talad solo te estaba cuidando el negocio, pero no. No lo es, Seida. No. ¿Por qué le entregaste la cafetería? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya, cállate. Las acciones siempre dicen más que mil palabras. Cuando te veo, no puedo dejar de hablar. ¿Lo conseguiste? Digamos que sí. Hermano, ¿qué sucede? ¿Todo bien? No te preocupes, amigo. ¿Tú sabes quiénes son? Tendrás que preguntárselo a Yusuf. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pregúntale a tu padre para que él te diga quiénes son y qué hacen aquí. No conozco a todos los que entran y salen. Es decir, creo que Sirín sospecha de nosotros. ¿Por qué sospecharía a ella si somos cuidadosos? Sé que lo somos. Pero, ¿sabes? Ella te ha visto hablando solo algunas veces. No lo sé. Me preocupa que se confunda aún más. Digámosle a ella también. Para que pueda relajarse. ¿Crees que sea posible? Es posible. Es posible. No podemos seguir viéndonos a escondidas como en la secundaria, amor. Sé por qué te lo digo. Seguro dirá que su padre enloqueció. No importa. Podemos resolverlo de alguna manera. Sí, sí, sí. No funciona. Calma. No funciona. Él ya viene. Él puede encenderlo. No podemos encenderlo. Soñé que íbamos a acampar en familia. Soñé con enseñarles todo. Soñé que descubríamos la naturaleza juntos. Creo que les encantaría. Lo haremos, ¿verdad? Lo haremos. Lo lograremos, pero... Primero... Tengo que encenderlo. Creo que funcionará. Ya está. Ya está. Él incendió. Él incendió. Lo logré. Gracias, papá. Por fin terminaste. Creí que estabas muerto. No puedo ducharme en mi casa. Ya me siento mucho mejor. ¿Por qué demonios estás aquí adentro? ¿Alguien se mudó al departamento mientras no estaba? No lo creo. Tú sabes que tenemos lleno el edificio. No seas tonto. Oye, ven aquí. Toma asiento ahora. Mejor me voy a vestir. Puedes hacer eso más tarde. Ven aquí y siéntate. Ahora. No lo puedo creer. Bien, ahora dime... ¿Qué haces para ganar dinero? Dí a una pareja salir de aquí cuando yo entraba. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso soy el guardián de este lugar? Seida dijo que te preguntara. Ella no dirá nada más. Esa mujer está loca. No tiene derecho a opinar. Ella misma no ha pagado su renta en meses. Bajar es el mismo caso. Le dejaste la cafetería a Atalat y no recibimos dinero de él. Estabas cómodo allá adentro. Vivías una vida fácil. Me pregunto si alguna vez pensaste en mí, en lo que hace tu padre o si pensaste alguna vez si tenía para comer. Papá, ya no sigas. ¿Quiénes son esas personas? No, no sé quiénes son. Es decir, ellos son alquilo del departamento muy de vez en cuando. ¿Cuál rentas? El de arriba. El que era de Sarp. Ese. ¿Qué? ¿Estás loco acaso? Pagó seis meses de renta por adelantado. ¿Cómo fue que te atreviste a rentarlo? Arif, ¿por qué te enfadas tanto? No te entiendo. Él pagó el alquiler por adelantado. ¿Pero crees que vendrá de entre los muertos? Además, lo alquilo por un par de horas, hijo. Solo entran y salen, entran y salen. No lastiman a nadie. ¿Cómo que no lastiman a nadie? Entiende que esto no es un burdel. No puedes llamarlo burdel. Entonces, ¿qué es? ¿Quién lo renta por unas horas? No me doy cuenta de esas cosas. No me importa para qué lo quieren. Ese no es mi asunto. No puedo creerlo. Oye, ¿acaso perdiste la cabeza? Ya es suficiente, Arif. Basta. Me siento un inquilino en mi edificio por tu culpa. ¿Por qué no vas a cobrar el dinero que los inquilinos nos deben? Toca en la puerta de Zeyda y también de bajar. Papá, ¿crees que les importa pagar la renta ahora? ¿Cómo les puedo pedir que paguen? Han sufrido momentos difíciles. No, me importan las cosas que les pasaron. Por fortuna, no tengo que alimentar a nadie. Hijo, ¿crees que es una fundación benéfica? Piensa en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ganaremos dinero? ¿Qué comeremos y beberemos? Haremos lo que todos los demás hacen, que es trabajar. Estás demente. Soy muy viejo para trabajar para alguien. Eres un cínico, como si hubieras trabajado siempre. Es jabón. Sí, solo jabón. Un segundo, ya voy. Ya te dije, déjame en paz. Sé que te daba dinero, te lo voy a pagar. No vine a eso, Zeyda. Ay, ¿a qué viniste? ¿Estás pidiendo limosna? ¿Qué? Yusuf, sin rodeos, dime qué es lo que quieres. ¿Y por qué no me dejas entrar primero? Pensé que éramos amigos. Pues no. Pero será para algo bueno. Entra entonces. Vaya. Veo que no cambiaste muchas cosas en la casa. Se ve igual. Ajá. Sí, el arquitecto y yo no llegamos a un arreglo, así que tuve que ingeniármelas. ¿Por qué no tomamos un café? Olvídate del café. ¿Por qué no me dices ya? Escúchame, mi amor. Te escucho. Estaba pensando, no has pagado tu alquiler por meses y soy tolerante al respecto. Ya sabes cómo soy. Soy de corazón bondadoso. Ajá, lo sé. No me veas así, Zeyda. Déjame decirte algo. Escucha esto. Ya que últimamente tienes poco dinero y también tienes tu propia forma de vivir aquí. ¿Y? Lo que estoy tratando de decirte es que ya no tienes que pagar alquiler. No quiero que el dinero sea un problema entre nosotros, ¿eh? Porque seamos como era antes. Eres feliz y yo soy feliz. No. Lo dices de papá. ¿Entonces ya no quieres que te pague? Ni un centavo. Incluso cancelaré la deuda. Es broma. Sí. Sabía que te gustaría la idea. Eh, estoy seguro que extrañaste a tu Yusuf, ¿verdad? Por supuesto que lo extrañé. Eh, entonces... ¿Por qué no te desnudas y me esperas en la habitación, Yusuf? Me ducharé para ti. Cariño, ¿me vas a dar una sorpresa? Mmm, será una sorpresa. Mmm. Bien, así es como se trata a los inquilinos, señor Arif. Bien, bien hecho, Yusuf. Lo hiciste muy bien. Tú puedes. Vamos, muchacho. Eres mi héroe, Yusuf. No me falles, amigo. Ya verás. Será genial. Niña, pero todavía no te has cambiado. Mmm. No puedo decidir que ponerme la rosa peluda o la de encaje fosforescente. Quería preguntarte primero. Pero, mi amor, todo lo que te pongas te queda sensual. Espera, deja quitarme esto. Ya estoy listo. Ven. Ven, anda. Ay, oye, Yusuf. ¿Dónde dejaste tu ropa, eh? No puedo ver dónde está. ¿Estará lejos? ¿Pero qué haces? ¿Qué hiciste? La arrojaste por la ventana. Estás loca, niña. Escúchame, Yusuf. Lárgate antes de que yo también te lance por la ventana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ahora no te gusta? ¿Te crees diferente? No lo creo. ¿Cómo pudiste hacerme eso, niña? Estúpida. Ya sé qué voy a darte. Ya sé qué voy a hacer, idiota. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacerme? ¿Me vas a dar amor? ¿Vas a largarte ahora o quieres que grite que me estás violando? Bien, está bien, pero al menos dame algo para poner... ¡Hazlo antes de que te mate! Está bien, está bien. Tranquila. ¡Largo! Está bien. Me voy. Está loca. No puedo creerlo. Yo solo trataba de ser un buen ser humano. Pero no se quedará así. Voy a sacarle de mi edificio y arrojaré todas sus cosas a la calle. Esto lo va a pagar. Arif, abre la puerta. Ábrela ya, hijo. Ábreme una vez la puerta. Ya voy, ya voy. Un segundo. Ábreme la maldita puerta. ¡Abre! A un lado. ¿Qué pasa? Te hice una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu ropa? Ya cállate, Arif, cállate. Déjame solo, ¿está bien? Estoy muy molesto. No me digas que estabas con los nuevos inquilinos. Qué gracioso eres. Y fuera de mi camino. ¿Qué crees que estás haciendo, eh? Pertenecen a alguien más. Vete. 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 Yusuf, te falta el otro calcetín. No lo pierdas, está ahí. Ay, pobre Yusuf. Espero que nadie tenga que recoger su ropa de la calle como tú. Creo que esto es suficiente, ¿verdad, papá? Es suficiente. Si necesitamos, iremos por... Sí, tienes razón. Madre, ¿podemos ponernos troncos en el fuego? Claro, puedes hacerlo más tarde. Ay, algo está dentro de mi ropa. ¿Podemos sentirlo? No, 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 no. Ay. Ya voló lejos, se fue, se fue. Todo bien, falsa alarma. Está bien. Ay, entró en pánico. ¿Estás bien? Estoy bien. Se siente genial, ¿verdad? Mira lo felices que está mi hija. Es tan lindo ser un niño, ¿no lo crees? Solo un poco de felicidad los hace olvidar todo. ¿De nuevo? Empiezas a olvidar cuando creces. Olvidas cómo olvidar primero. Olvidamos cómo ser felices en un columpio como ese. Bajar, tú... ¿Qué hay de su escuela? ¿Pensaste algo? Aún no he decidido. Pero tengo para decidir hasta mañana y no sé qué hacer. Parece una gran escuela. Enseñan inglés como si fuera la lengua materna. Sí, es una gran escuela. Quiero que estudien ahí también, pero... ¿Entonces las cuotas se pagan hasta el final del año? Sí, pero no es como una escuela ordinaria, papá. Es una escuela privada. Es costosa. Tengo que pagar el transporte, los libros, los uniformes, todo lo de papelería y todo lo que necesiten. Es costoso. ¿Qué harás cuando obtengas el dinero de Sarp? La mitad de ese dinero es de Ali y de Omar, se los daré. Seida se molesta conmigo cuando digo eso. Me dijo que no necesitan dinero, pero... pero la mitad de ese dinero les pertenece porque es su padre. Tienes razón, Karo. No es tanto dinero. Solo sería suficiente... para pagar las cuotas escolares durante un año. El alquiler, la comida y otras cosas. Por otro lado, también pienso... que debería enviarlos a esa escuela. Al menos aprenderían inglés en un año. Y me podré morir tranquila. Puedo conseguir un par de trabajos. Quizá gané la lotería. Seguro, sí. Para ganarla primero tengo que comprar un boleto. ¿Me doy vuelta? Mírame. Aunque, pensándolo bien, tal vez no debería hacerlo porque solo duraría un año. Se deprimirían al ver que no puedo pagar los gastos escolares para el segundo año. No sé, en ver, me es difícil decidir. No sé qué hacer. Lo mejor será que no vayan a esa escuela. Depende de ti, hija. El fuego casi se apaga. Pongan más leña. Ven. Yo pongo el primer leño. Yo también. Los dos pondrán leña en el fuego. Está bien, los dos lo harán. Cuidado, no se juega con el fuego. Se apagó. Ya se apagó. Bien. Tranquilos. Todo es por tu culpa. No debiste ponerle todos. ¿No? Los arrojó. No fue porque haya arrojado los leños. Por supuesto que no. ¿Verdad? Ay, es mi culpa en realidad. Me olvidé de decirte cómo hacerlo. Olvidé decirte que primero se ponen los más pequeños a los lados. ¿Cómo lo vamos a encender? Su abuelo lo hará. Por supuesto, tu abuelo en Versarikadi lo va a encender. Pero no sirve. Su abuelo encenderá el fuego con el encendedor descompuesto. Veamos. Ven acá, Duru. Sí. Sí. El viento es fuerte, es eso. De lo contrario, podría encenderlo rápido. Sí. 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 No. 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 ¿Qué pasa? Escucha, mi papá rentaba el lugar de Zarp por unas horas. Lo sé. ¿Y ella lo sabe? ¿Bajar? No, no lo creo. No podría decirle que ahora su casa es un bordel. Bien, mejor... si ella no se entera, voy a resolverlo. Ah, bien hecho. Y ya no habrá renta. Si mi padre te molesta nuevamente, en lugar de tirar su ropa por la ventana, solo házmelo saber, ¿de acuerdo? Bien, así lo haré. Gracias. Gracias a ti. Arif, ¿y en qué trabajarás? No sé. Ya veré. Voy a encontrar algo. Entonces, ¿vas a trabajar para alguien más? Al parecer así será. ¿Por qué? ¿Estoy mal? Ay, no, no es eso. Disculpa. Es que Emre... está buscando a alguien. ¿Por qué no trabajas tú? Eso no es para mí. Escuché que está abriendo un nuevo restaurante y por eso no puede atender el café. Por lo tanto, necesita a alguien que sea bueno con las cuentas y que pueda administrar el lugar. Pero eso no me gustaría. Y... después de lo que su madre me hizo a mí y a Hatice, nunca más volvería ahí. Lo que trato de decir es que tal vez puedas trabajar para él. Es un lugar lindo. Y Emre es buena persona. ¿Qué piensas? ¿Quieres que te recomiende? Zayda, no puedo trabajar en ese lugar. ¿Por qué crees que no puedes? Solo tienes que sonreír un poco más. Ni siquiera vas a servir en las mesas. No sé, harás las compras, las cuentas, cosas así. Ya veremos, ¿sí? Te veo más tarde. Bien, voy a hablar con él. ¿Hay algo más? Algo importante que necesito contarte. ¿Qué es eso? Hola a todos, ¿ya llegué? Bienvenido, Emre. ¿Me puedes dar un café? Está bien. Ahora tenemos que encender las ramas más delgadas. Lo vi una vez en una película. Pensé que el sol tenía que estar encima de ti para hacerlo. También lo vi en una película una vez. Sí. Tienes que ser el maestro para encender el fuego. Ya lo verán. Fíjense bien cómo hago todo esto. Un animal se metió otra vez. Ahora te ayudo bajar. Ya casi lo enciendo. Nisan, por favor, mira si hay algo. Y no te rías. No hay nada. Fue Loro. Mi amor, eso no me causó. Puedo, Ruk. Bajar. ¿Encendió? Las ramas se encendieron. Estará lista en un par de horas. Aquí tienes, Emre. Gracias, Iri. Ah, por cierto, vino tu madre hoy. Pero no te preocupes, no le dije que llevaste a bajar a acampar. Hiciste bien, gracias. Disfrútalo. ¿Hola? Hola, Emre. Tengo algo en mente y por eso te llamé. Dime qué es. Quería hablarte de Arif. Acaba de salir de prisión y quiere trabajo. ¿Aún buscas a alguien que administre tu negocio? Pensé que él tenía una cafetería. Ya no, la transfirió. Bueno, necesita conseguir un trabajo. Escucha, Arif es buena persona. Es honesto, limpio, es un buen hombre. Bien, confío en Arif. Dile que venga mañana para hablar. Ah, en verdad te lo agradezco. Muchas gracias, le avisaré de inmediato. Nos vemos luego. De bien, nos vemos. No, lo logré. ¿Qué es eso? Ay, pero ¿cuándo puse esto aquí? Qué tonta soy. ¿Puedo dormir en la habitación de invitados? Sí, por supuesto. Pero no traigo ropa, no pude pasar a mi casa. No tengo camisón ni nada conmigo. ¿Y quieres que te dé uno? No, no quise decir eso. Puedes ponerte uno de mi madre. Es la última puerta al final. Espero no le moleste. No te preocupes. No puedo encontrar nada. Es incómodo mirar el armario de alguien más. Y si no lo encuentra, pensará que lo robé. Mejor me duermo con la ropa puesta. Pero no te preocupes, yo me las arreglo. Ya cállate. No me importa qué es lo que te pongas. Vete y déjame en paz. Está bien, Raif. Me voy a la cama, entonces. Mira qué bello es todo esto. Hola, doctora Yalé. No se preocupe, que ya estoy trabajando. ¿Qué? Yo tengo que irme. Me tengo que ir. Algo le pasó a Sarvi, no sé qué es. Tengo que irme de inmediato. Debo estar con Bajar. Que no sea nada malo. Ahora debo ser fuerte. Debo ser, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Lo siento mucho, te di mi palabra. Pero algo le pasó a Sarvi. Tengo que estar con Bajar. No puedo dejar a mi amiga. Debe estar triste. Cuando le digo eso, se enoja conmigo. No ha tenido suerte últimamente. Luego te explico. Gracias por tu servicio. Es un placer conocerte. Quisiera que pudiéramos seguir trabajando juntas, pero en este momento ya no será posible. Así es la vida. Les deseo todo lo mejor, Facilet. Aunque Raíf es un poco... Hasta luego, Dilek. ¡Suscríbete! 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 Hola, Yale. Hola, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. No he sabido nada de usted y supe que no ha ido a su fisioterapia. Facilet está yendo a otro lugar. No he podido ir, disculpa. No me puedo mover sin tener dolor. No he tenido tiempo de salir de mi casa porque no encuentro a quien cuide a mi hijo. Ay, no, pero tiene que recibir su fisioterapia. Ajá, tienes razón. Espero que no se exija demasiado. Pero alguien tiene que hacerlo. Puedo volver a hablar con la mujer que tuvo que abandonar el hospital cuando usted estaba ahí. La vecina de Bajar, Seida. Tal vez podría trabajar con usted. Ah, no, 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 no. No, es que a mi hijo, ella no le agradaba. No tuve la oportunidad de conocerla, pero Raiz me dijo que no era buena. Como desee. Pero por favor vaya a su fisioterapia. No la descuide. Espero verla en el hospital lo antes posible. Muchas gracias por tu preocupación, Yale. Y que tengas un buen día. No. 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 Ah. Oh. 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 Recuerdo mi campamento de verano. No puedes trabajar en mi casa con esas uñas. ¡Sala ahora! Parece que no comeremos a chicha. O comerlas crudas. No las comeré crudas. No quiero gusanos en mi estómago. No tendrás gusanos porque no comerás salchichas crudas porque encenderé el fuego. Y las cocinaremos. No te preocupes, encenderé el fuego. Ya casi lo logro. Bajar, hija. ¿Sí? ¿Quieres que lo haga yo? No. No tienes que hacerlo porque lo encenderé. ¿Puedes prestarme tu encendedor? Claro que sí. Aquí lo tienes. Lo encenderé. Ya encendió. Está encendido. Esperen. ¿Ya encendió? Claro que sí, niños. Comeremos salchichas. El fuego aún no ha encendido bien. Lo logré. Bravo. Está encendido. No las comeremos crudas. Bravo. Bien hecho. Gracias. Las prefiero doradas. ¿Estás mejor? No, ya no me puedo mover. Eso está bien. Así me puedes entender. No necesito tener la espalda dañada para entenderte, Raif. Por supuesto. La señora Facilet. La gran escritora. ¿Cómo lo olvidé? No quise decir eso. ¿Sabías que... tus primeros libros... fueron los más interesantes? ¿Es en serio? Nunca me lo habías dicho, Raif. Te hiciste famosa... desde... que perdiste un poco de talento. La gente... piensa que dejaste de escribir por el accidente. ¿Cuál gente? Gente que te conoce. Tu editor. Dicen que la señora Facilet... dedicó su vida al tratamiento de su hijo. ¿Acaso crees que eso me importa? Lo sabes muy bien. Tú eres quien quiere que piensen así. Quieres que la gente piense que eres... una madre abnegada. Pero eso no es verdad. Sabías que perdías tu talento. y entonces... usaste el accidente para ocultarlo. Y eso es lo peor de estar inmovilizado. No puedes huir de los hechos. Solo puedes recostarte... y escuchar a otros. Yo abro... y yo voy. No te molestes. Yo abriré. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Y qué haces en mi casa? Bien, me llevé esto... cuando tuve que irme... con urgencia el otro día. Solo... quería... traerlo... de vuelta... y ver cómo está usted. Espero que esté bien. ¿Quién es ella, Adif? Ah... soy yo, Seida. No debes saber quién es Seida. Déjame entrar para explicarle. ¿Qué estás haciendo ahora? La doctora ya le envió desde el hospital. Y luego cuando falleció... el esposo de Bajar... tal vez creyó que ya no podía venir. Y... tuve que asistir a su funeral. Además, fue imposible llamarle antes. Ya nos conocíamos, ¿cierto? En la cafetería. En la cafetería del hospital. ¿Por qué tiene que dar tantos problemas por esto? Es el mismo té, señora. ¿Y tú por qué te entrometes? ¿Lo pudo ver? Es muy sencillo. Mire a su alrededor. La gente también tiene problemas. En un vaso o en otro. Eso no es importante. Es muy importante para mí. Ah... ¿La del té? ¿Sí? ¿La del té? Sí. Yo no sabía que eran amigas. Nos conocimos hace tiempo. Pero ella no fue tan agradable, hijo. Suele pasar y en el hospital con tanta tensión. Todos podemos tener algunos problemas, ¿no? Pero yo ya lo olvidé. ¿De verdad? Y dime a... ¿Qué viniste? El otro día tuve que irme con urgencia y me llevé sin querer la ropa. Y pensé que debía devolverla. ¿Y qué han hecho? ¿Encontraron a alguien? ¿O aún siguen buscando? Ya no. Yo sí. ¿Están buscando a alguien o no? Pues sí. Y es algo urgente si estás interesada. Por supuesto que estoy interesada. Raif, creo que deberíamos discutir esto entre nosotros. Y luego podemos dejar que Seida decida. No es necesario. Dije que no es necesario. Como ya lo has pensado, está bien. Seida puede comenzar hoy. Gracias, señora. Qué linda es. Gracias, gracias. Te lastimé. Déjame ayudarte. Ay, ay, ay. No me toques, no. ¿Qué es? Ay, estas expresiones no me gustan. Solo me emocioné y sentí ganas de abrazarte. ¿Cuándo puedes empezar, Seida? Tenemos algo de prisa. A la señora le duele la espalda y no puede moverse. Puedo comenzar ahora mismo, ya que le duele la espalda a la tía. Señora Facilet. ¿Ah? Soy la señora Facilet, así quiero que te dirijas. Claro, claro, tía. Te llamaré Facilet. Quiero dejar esto de donde lo tomé. Me gustaría cambiarme de ropa. De todos modos, me traje algo cómodo, por si acaso. Cae dentro de la bolsa. ¿Esto? Lo volveré a poner de inmediato. Yo sé dónde estaba el gorro. Con permiso. ¿Y qué hace ella con mi sombrero? Ay, por fin se quedaron dormidos. No creo que se hayan quedado dormidos. Se desmayaron con tanta insecticida. No exageres, papá. No quiero que haya moscos en la tienda. Por eso fue que ventile antes. Acampar fue buena idea. Sé que estamos aquí por los niños. Pero nuestro ánimo cambió. Desearía que estuvieran con nosotros. Hatice está aquí siempre. Ella está conmigo. Ella está realmente aquí. No lo estoy inventando. Sí, te entiendo, papá. A veces también me siento de ese modo. Es como si mi madre estuviera a mi lado. Y Sarp también. ¿También te pasa? Claro que me pasa también. Quiero decir, a veces comienzo a hablar. Hablo, 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 hablo. Y nadie puede detenerlo. Deben pensar que enloquecí. ¿Y cómo les hablas? Yo hablo normalmente. No es tan importante. Solo les cuento lo que me sucedió en el día. Entonces, ¿puedes verlos, hija? ¿Ellos vienen a visitarte? Hatice viene a visitarme a menudo. Sí, también me ha pasado. ¿No te lo dije? ¿Ella vino? ¿Qué, Hatice o Sarp? Ambos. ¿De verdad? ¿Cuándo? Mi madre vino la noche del funeral. ¿Y Sarp, y Sarp? Sarp, él vino hace solo unos días. Vino hace unos pocos días. Él vino y me puse muy feliz. Por supuesto que estás feliz. Por supuesto que estás feliz y muy feliz. Déjame decirte algo. Pensé que había algo mal en mi cabeza. Yo también. Bajar, no puedo decirte lo relajado que estoy ahora. Ay, yo también me siento tan relajada, papá. Sí, estoy tranquila. Y todos me preguntaban. Así es. ¿Estaban en tu sueño? ¿Estaban en tu sueño? Y les contaba que mi madre estuvo en mi sueño, pero Sarp no. Y me dije, ¿por qué vine a mis sueños? Me estaba volviendo loca y pensé, ¿le pasó algo o tal vez está enfadado? Y luego vino. Hace unos días. Estaba tan atractivo. Deberías haberlo visto. Llevaba un bonito traje. Y entonces me dijo, estoy muy feliz, no te preocupes. Me abrazó y también me besó. Lo olí. También pude olerlo. Ay, sentí que realmente lo olía. Fue muy real. También me sucedió con mi madre. También olí a mi madre. Y también estaba muy hermosa. Se veía muy joven. No, loволía. Adiós. ¿A quién viste? A nadie, cariño, a nadie, calma Es un animal No vi a nadie, calma, calma Papá, por favor, dime la verdad Estoy tan asustada, por favor Le estoy diciendo la verdad Había un lobo o algo así O tal vez un solo o algo Quizás un oso No, tranquila, no fue nada Pensé que había una serpiente detrás de mí Me asusté mucho Ven, hija Ven, déjame apagar este fuego Y luego vamos a dormir Vamos, es tarde Ay, lo siento, es que me asusté mucho No fue fácil meter a la tía Fairi ya en la cama Caminamos poco a poco hasta que llegamos Me dice que tiene mucho dolor Necesita que le revisen la espalda Facilet Pero puedes llamarla Fairi Jessy Si te es fácil Ah, sí, Facilet Sí ¿Pero qué es esa cosa? Ay, ay, ¿viste la serpiente? Se tragó todo el animal Ay, ay ¿Dónde viven? ¿Eh? ¿Crees que haya alguna por aquí? Ay, ¿viste eso? Ay, mis amigos están de campamento ahora Bajar está acampando Y... Doruk es solo un niño Una serpiente puede tragárselo De ninguna manera Los llamaré Tienen que volver, ¿verdad? Es una locura Acampar es una locura Hola, Zeida ¿Qué pasó? ¿Bajar? ¿Dónde están los niños? Están justo a mi lado Ah, eso está bien Escúchame ahora No quiero que te quedes ahí Llamaré a Emre Y le diré que los recoja ¿Qué sucedió? Las serpientes están en todas partes Hay millones ¿Pero de qué serpientes hablas, Zeida? Están en todos lados En todas partes Lo ve ahora en la televisión ¿Qué quieres decir Aunque está en la televisión? ¿No viste las noticias? ¿Qué canal es? No sé qué canal ¿Qué canal es ese? Canal documental Canal documental Zeida Zeida ¡Qué vergüenza, Zeida! ¿Me llamaste para decir eso? ¡Qué vergüenza! Soporte a Emre todo el día Y ahora eres tú Y además ¿Por qué estás viendo El canal documental? Voy a colgar ahora Que descanses Buenas noches ¿Por qué no me dijiste Antes que del canal documental? Voy a darse una presa Que sea tres veces más grande Que su propia cabeza E incluso su diámetro Esto es horrible Ellos parecen un tronco Ay Ay Antes de en transport Salğu No Si No No Soy Fahar Cisney La gente me dice que ya es tiempo de olvidar el pasado Creo que hay algo que no saben Puedes borrar las marcas del pasado Pero no puedes deshacerte de él Esas marcas son parte de mí Y se quedarán conmigo para siempre Señora Fahar Lo siento mucho No 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 Ay, Mamá Lo siento Te asustamos Solo queríamos darte un baño de flores No No me asusté No No tenía miedo Solo estaba soñando Solo soñaba despierto No No tenía miedo Qué lindo baño fue ese Fue una excelente manera de despertarse Gracias Gracias, ven acá Lo haremos siempre, lo prometo Buenos días Vamos Hagamos el desayuno Oye, madre, ¿podemos recoger algunas flores más? Claro que pueden Anda, Duru Buenos días, papá Buenos días, amor ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sucede todas las mañanas Estoy mal por la mañana Pero después Empiezo a sentirme mejor Pero me siento así por la mañana Me siento fatal todos los días Lo sé, lo sé ¿Te sientes mal por la mañana también? Sí Al abrir los ojos puedo ver Que hay un día nuevo completo por vivir Un día muy largo y no sé qué hacer ni cómo pasarlo Primero tengo que Levantarme de la cama y todas las mañanas son iguales Cada día tengo que comer algo y también debo tomar agua Tengo que hablar con la gente aunque no tenga ganas de hacerlo Tengo que esforzarme por caminar Tengo que cuidar a mis hijos A veces pienso que realmente no estoy viva Tal vez solo estoy fingiendo estar viva Es decir, es como si no estuviera ¿Viste el queso, papá? Aquí está, amor ¿Tenemos un poco más? Eso es todo Oigan, niños, ¿ya tienen hambre? Tengo mucha hambre Yo también Vengan aquí entonces, lobos hambrientos Ay, mira esas flores son tan hermosas Miren, ahora parece una verdadera mesa de desayuno ¿Sí? Acampemos mucho tiempo ¿Sí? Sí, está bien, lo pensaremos Oigan, sus Ay ¡Venga, ven! Oye, ¿acaso estás demente? ¿Qué estás haciendo allá arriba? Pensé que debería limpiar las ventanas. Están muy sucias. Buenos días, por cierto. Bájate ahora. Te digo que bajes. ¡Ya! ¡Ya! No pueden tener las ventanas así. Son un asco. Para eso hay una empresa que los limpia. Limpiar ventanas no es tu trabajo. ¿Una empresa? Ay, seguro roban tu fortuna. Yo puedo limpiarlas si así ahorras. No, no, Seida. Baja, ahora te dije que te bajaras. No me gusta que hagas cosas tan peligrosas. Podrías caer y morir. Ay, ay, ay. Y nos meterías en problemas. Bien, calma. Veo que... Te gustan las ventanas sucias. Ay. 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 Seida, ¿qué llevas puesto en la cabeza? Ah, lo encontré sobre la mesa y pensé que debería usarlo para no traer el cabello suelto, ya sabes. Ah. Ay. 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 Raif, buenos días. ¿Hicimos mucho ruido? Más que suficiente. Seida, ve a la cocina. Iré en un minuto. Y te mostraré cómo desayunamos. Ah, ya hice el desayuno. Hice el té también. No veo ningún desayuno. Ah, está en la cocina. Déjame llevarme la cubeta y lavarme las manos. Y vuelvo enseguida. Yo no... la dejaría trabajar en mi casa ni un día. Pero la necesitamos. ¿Y tenemos el diario? Sí, eso creo. Déjame revisar. Yo reviso. Señora Facilet, no pude encontrar la tetera, así que herví el agua y le agregué el té. Espero que le guste. ¿Qué te usaste, Seida? ¿Ese? No tomamos ese en la mañana. Tomamos otro en la tarde. Y tienes que... llevar todo el desayuno... a la terraza. Pero solo somos tres. Pero es la forma en que nos gusta. No. Bueno, entonces... Deja a los cisnes. Deja tu plato aquí también. Puedo ir a la terraza con usted. No hay problema, ya que es su tradición. No, Seida. Mi hijo y yo comemos juntos. Es nuestra tradición. No hay problema, Ana. Bien. Puedo dejarlo aquí. En realidad, no tengo mucha hambre. No me gusta comer por la mañana. ¿Cómo está Bajar? ¿Qué? Dije Bajar. ¿Qué sucedió? ¿Usted conoció a Bajar? Sí, la conocí. Estuve cuando recibió las malas noticias. Ah, pobre de ella. ¿De verdad? ¿Estuvo con ella? Ninguno de nosotros pudo estar... con ella. Recibió las malas noticias de su esposo con alguien que no conocía. Entonces... ¿Cómo está Bajar? Muy mal. Ha sido difícil. ¿Qué pasa? ¿De qué se están riendo? Doro me dijo... si me casara con Sida cuando sea adulto. Entonces seré el padre de Arda. Sería su papá Doro. ¿Creen que sea posible? Vamos, niños, vamos. Anda, estamos listos. Muchas gracias, Emre. Viniste hasta aquí solo para recogernos. No queríamos molestarte, no queríamos molestarte, pero hiciste muy felices a los niños. No te preocupes. Mientras sean felices, yo estaré bien. Espero Arda pueda venir la próxima vez. Quizá. No dejamos basura. No. Vamos. Vamos. Suba, niños. Ya nos vamos. No tienes que quedarte aquí. Puedes volver a tu trabajo. Te llamaré si te necesitamos. Claro, ya vuelvo. Le puedo preguntar... ¿Sí? ¿Le gustó el té? Podría estar mejor si lo hubiera servido más. Puedo llevármelo y hacerle uno nuevo. Déjalo. La próxima vez lo harás mejor. Bueno, como no necesita nada, volveré a mi trabajo para que puedan desayunar juntos. Oiga... Me preguntaba... Ya sabe, me dijo... que desayunaban juntos madre e hijo. ¿Y su esposo está? ¿O ya falleció? No debes preguntar sobre las cosas que no son de tu incumbencia. Y como veo que eres bastante indiscreta... y no dejas de preguntar lo que no es tu asunto... no preguntes nada de nuestras vidas. Bueno. y no dejas de preguntar. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 llevar a la escuela. Ya lo sé. Tu tía me lo dijo. Irás a la mejor escuela de Estambul, hablaremos en inglés en el verano, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿En inglés en re? Papá, ¿estamos cerca de tu casa? Sí, sí. Aprenderán a hablar inglés. Y además tiene una piscina muy grande. Y escuché que incluso enseñan equitación a los estudiantes que les gusta montar a caballo. ¿De qué escuela hablas? Una nueva escuela. ¿Qué escuela? No entiendo. ¿Qué escuela? No, Emre no quiso decir eso en realidad. Lo siento, chicos, creo que estoy equivocado. No te equivocas. Seguro mamá nos quería sorprender, ¿verdad? ¿Qué sorpresa? Mi madre nos inscribió en una gran escuela, Doruk. Es una gran escuela. Ella nos lo dirá más tarde, ¿verdad? Sí. Pero no preparé esta sorpresa. Fue en decir quién lo hizo. Los inscribió en una nueva y excelente escuela. ¿De verdad? Sí, pero si no quieren, no tienen que ir. Lo que les quiero decir es que pueden continuar en su antigua escuela. Adoran sus maestros, sus amigos son muy lindos. Veo que están a gusto. Yo amo mi viejo colegio. Sí, claro, a mí también me encanta, porque es una escuela muy linda. Y tus maestros son excelentes. Tus amigos los conoces desde hace años a la mayoría, ¿no? ¿Y la otra escuela? La otra escuela también es linda. Es muy buena. Digo, es una gran escuela. Me gustaría una escuela diferente. Que sea una gran escuela, madre. Entonces irán a una gran escuela. Tal vez a tu hermano también le gustaría ir a una gran escuela. ¿Y tienen caballos allá? Llegamos. Por fin estamos en casa, niños. Gracias, niños. Nos vemos más tarde. Cuídense. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias. ¿Zeida? Ah, ¿quiere un café? No tomo café, solo té. Veo que le encanta el té. Desde luego. Para mí el té es una importante tradición. Te voy a explicar. Cada té tiene su tiempo y forma. Recuérdalo. ¿Todos esos son tés? Así es. Ese, por ejemplo, es té blanco. Cuando me levanto temprano, bebo este a primera hora antes del desayuno. El del lado es té verde. Puedes llevarme ese a mi habitación poco después del almuerzo. Si no hubiera, puedes usar horlón, pero primero intenta ese. Entonces, ¿qué pasa si no está en la habitación? No importa que no esté. Solo a la hora del almuerzo. Déjeme ver. Ah, este sí es té de manzanilla. Es un poco diferente al que conoces, pero sí, es té de manzanilla. Lo tomamos por la noche, después de las ocho. ¿Y no tiene del país el té negro, señora? Por supuesto que sí. Los que están arriba, cuatro de ellos son todos diferentes tipos de té negro. No es el momento de explicarte todo. No quiero confundirte, lo voy a hacer más tarde. Pondré en un papel cuánto tiempo debería ir cada uno. Tenía algo que decirte de todos modos, pero lo olvidé. Ah, mira, no pases la noche con nosotros. Así lo prefiero. Eh, no me puedo quedar. No te necesito. ¿Por qué insistes tanto en quedarte? No es porque lo quiera. Prefiero irme, pero no tengo para el autobús. Ah, no te preocupes, te lo pagaré. No, 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 no quise decir eso. Pero te lo quiero pagar, Seida. El cuidado despacio. Espera, Dorota. Vamos. Niños, dejaron sus abrigos aquí. Tomen. Muchas gracias, mamá. Hola, Arif. ¡Arif! ¿Cómo están, chicos? Genial. Me alegra que volvieras. Gracias. Me alegra verte, Arif. Bienvenido. Muchas gracias, Emre. Oye, Arif, por favor, ven a nuestra casa. Por favor, por favor, te extrañamos mucho. Por favor. Tengo cosas que hacer, las resolveré primero. He estado fuera mucho tiempo, pero iré más tarde, ¿está bien? ¿Y por qué no nos llevaste contigo? ¿Y está junto al mar? No, no está junto al mar. ¿Hay muchas vacas? Sí, hay vacas. Por supuesto que hay muchas. Vamos arriba, niños. Estoy segura de que Arif tiene mucho que hacer. Vengan. Nos vemos después, Arif. Hasta luego, Doruk. Oye, Arif. Mañana estaré en la cafetería. ¿Por qué no vienes para hablar? Bueno. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Todavía está aquí. Le dije que podía irse, pero aún está haciendo cosas. Ay, me va a enloquecer. Su cola es larga y muy delicada. Usada más que nada para sostenerse mientras alcanzan su presa. Su boca es muy grande y se extiende casi desde toda su cabeza. La lengua es larga y verde. ¿Está viendo El Reino Animal otra vez? ¿O es alguna película turca? ¿Por qué no ven otra cosa? ¿Por qué aún no te has ido? Ah, solo quería preguntarle si necesita algo antes de irme. No, muchas gracias. Me gustaría tomar un café con poca azúcar. Bien, lo voy a preparar en este momento. ¿Por qué quieres tomar café ahora? ¿A ti no te gusta el café? Solo quiero un poco. Enre, si no necesitas nada más, me voy. Oye, Enre. Enre, me voy. Lo siento. Ya terminé con todo. Si no me necesitas más, ¿puedo irme? No, en realidad sí. Tu primer pago. También agregué las horas extra. Muchas gracias. Gracias a ti. Te veo luego. Sirín, ¿qué pasa, amor? Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Nada, realmente. Hice algunas compras. Estoy camino a casa. ¿Y tú? Ah, bien. Acabo de salir del trabajo. Hoy recibí mi primer pago. Qué lindo, qué alegría me da. Gracias, papá. Voy a ir a visitar a mi hermana. Les prometí a los niños que les compraría un pastel con el primer salario que me dieran. Bien, muy bien, muy bien. Saluda a todos. Nos vemos otro día. Hasta luego, amor. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos luego. Ay, qué molestia. Ahora tengo que llevar a su casa un pastel. Ay, qué idiotas. ¡Jatice! ¡Jatice! Tengo muy buenas noticias para ti, amor. Sirín recibió su primer salario hoy. Y ahora está en camino para visitar a su querida hermana y a sus sobrinos. Se llevan muy bien, pero ¿sabes lo que me hizo más feliz? Que por fin tú y yo podremos pasar unas horas juntos a solas. ¡Jatice! 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 Mira, ¿sabes qué pensaba? ¿Por qué no cocinamos algo para nosotros dos y luego podemos sentarnos juntos y ver un programa en la televisión? Yo preparo todo. No te molestes. Solo quiero que te acuestes y disfrutes. Me lavo las manos y vuelvo. Eh, ya me voy. Hasta luego. Hasta luego. ¿Terminaste? ¿Quieres que lave la taza? Yo la lavo. Vete. Tener. 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 Empezaremos por tres plan. Todos los creencias en el orden adivado. Tener. No, 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 no. Tener. Tener. ¿Qué pasa? ¡Ay! Olvide darle el dinero del autobús. Se lo daré mañana. Haz un pájaro. Bien, lo haré. Espera. Dibuja más árboles también. Y una mosca. ¿Por qué no haces tu propio dibujo? No puedo dibujar bien. Y la fogata también. Madre, Doruk no me deja dibujar. Claro que no. Solo veo... Doruk, deja a tu hermana dibujar, por favor. ¿Por qué no haces tu propio dibujo? Bueno. Haz una estrella. Pero ya dibujé el sol. La tía está aquí. Mamá, déjame abrir la puerta. Ten cuidado. Vamos, rápido. Ay, tía, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Gracias, amor. Les tengo una sorpresa. ¿Qué prometí comprar con mi primer salario? Pastel. Es genial, es genial, es genial. Bienvenida, Serena. Muchas gracias, hermana. ¿Por qué lo compraste? No debiste molestar. No, no es molestia. Pondré esto en la nevera. Lo comeremos después de la cena. ¿Nos acompañas? Claro, gracias. Comeremos pasta. Ay, no, es en serio. Me encanta comer la pasta de tu mamá. Lávense las manos primero. Están llenas de pintura. Pondré esto en la nevera. ¿Sabes? Realmente extrañé mucho a los niños. Tal vez debería pasar la noche aquí. Esta es tu casa. La pasta huele delicioso. Esa la pasta. ¿Le habré agregado sal? Tu nevera está vacía. Sí, ni lo digas. Estaba planeando ir de compras, pero no tuve tiempo. Lo haré mañana. Si no tienes dinero, por ahora puedo ayudarte, hermana. No te lo agradezco. Somos hermanas. Claro que sí, pero no lo necesito. En ocasiones puede faltar dinero y eso es algo normal. ¿Tú diciendo eso? Gracias, pero no gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Hoy me dieron mi primer salario. Soy una mujer con dinero. Qué lindo. Gástalo sabiamente. Gracias. Escuché que Arif salió. ¿Cómo te enteraste? Lo escuché. Tenemos que llevarlo a la corte de nuevo. Arif mató a dos personas. No podemos dejar que se salga con la suya. Siri, nosotros ya habíamos hablado de esto antes, ¿cierto? Solo fue un accidente. Arif intentaba llevarme al hospital. Si no me hubiera desmayado, no hubiera pasado esto. Arif no es el culpable. No te desquites con él, por favor. ¿Quieres culpar a alguien? No lo culpes a él. Cúpame a mí. Y es lo siguiente, Rafa. ¿Qué dijiste? No hablemos de esto ahora. Sobre todo por los niños. Le llamaré a Ember para que nos acompañe. No quiero que esté solo en casa. No. A Jatice no le gusta el perejil. Entonces. Bajar, amor. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy bien. Estoy bien. No hago nada. Solo estoy viendo un programa en la televisión. Bien hecho. Qué envidia. Sirena está aquí. Cenaremos juntos y se quedará con nosotros esta noche. Me da gusto. Qué bueno que se va a quedar. Qué bien. Entonces pensé que tal vez te gustaría cenar aquí. No puedo acompañarlas esta noche. Gracias. ¿Por qué no hacen una noche de hermanas? Además, ya estoy en pijama. Bien. Mientras seas feliz, papá, está bien. Dale besos. A Doruk y Nisan de mi parte. Bien. Buenas noches, amor. Lo haré, papá. Claro. Buenas noches. Buenas noches, amor. Jatice. Esta noche, Sirene se quedará en casa de su hermana. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que estaremos a solas. Ah. No. El polvo será realmente delicioso. A ver qué falta La música, claro, música Bien hecho, Enversary Cady Ahora tengo que ir a cambiarme de ropa para mi bella esposa Hatice, vamos, prepárate también, no llegues tarde Las velas, las velas Por supuesto, ¿dónde están? ¿dónde están? Hatice, ¿dónde están las velas? Esas que Yalet nos trajo en la víspera de Año Nuevo Las pusiste en algún lugar de aquí, en algún cajón Pero no las encuentro Aquí están, las tengo Aquí están ¿Por qué debería ir a la víspera de Año Nuevo ¿Por qué debería ir a la víspera de Año Nuevo Se van a acabar la pasta No se veían Esto no es gracioso, niños Mira Ay, pero no puede ser Ay, mi niño Mira, cuidado Ahora ve ¿Por qué debería ir a la víspera de Año Nuevo Todo listo? Como si no hubiera escuchado eso por años Creo que no ves cosas hermosas cuando te llevas bien con tu vida Hatice Hatice Hatice, vamos a cenar, amor Está haciendo frío Oye, no te enfades, pero tomaré una copa esta noche Y tú me vas a acompañar ¿Por qué debería ir a la víspera de Año Nuevo ¿Por qué debería ir a la víspera de Año Nuevo querida de Año Nuevo Padilla Olvidé encender las velas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no debo comer más. Esto tiene mucha sal. Llamada de hermana. ¿Ahora qué quiere? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Más despacio! ¡Habla despacio! ¿Pero de qué hablas? ¡Claro que no pienso dejar a Arda solo! Estoy en camino, ¿está bien? Se supone... Se supone que estoy en camino, pero no tengo dinero. Enrique, Enrique, Enrique. Llamada de Seida. Enrique, Enrique, contesta. Enrique, contesta. El teléfono, anda, contesta. ¡Uf! ¿Y bien? ¿Qué les parece si seguimos hablando? ¿Tienen algo nuevo que contarme? ¿Estás aquí? Ya lo sé, pequeño. ¿Algo más? ¿Me perdí de algo? Ayer descubrimos que iremos a una escuela. ¡Privada! Por cierto, Arif ya está de vuelta. ¿Así que ya volvió? Así es. Arif ni siquiera salió de la ciudad. ¿Y entonces? Mejor acérquense. En realidad, Arif y su madre les han estado ocultando lo que pasó. Pero mi mamá dijo que ya nunca miente. ¿De verdad? Arif, en realidad, no estaba de viaje. Fue a prisión. Entonces ella les mintió, ¿no es así? ¿Arif fue a prisión? ¿Qué hizo? Lo metieron a prisión porque no es más que un criminal. Él asesinó a su padre y a su abuela. Mamá dijo que fue un accidente. Ya lo vean, otra mentira. Solo piénsenlo un segundo. Si de verdad fue un accidente, ¿entonces por qué la policía lo metió a la cárcel? ¿No? No se olviden que tanto su papá como su abuela ahora están muertos por su culpa. No se preocupen. Yo siempre les voy a decir la verdad. Ahora mírenme, por favor. Van a hacer algo por mí, ¿están de acuerdo? Prometan que lo que hablamos no saldrá de aquí, ¿está bien? Esto no lo puede saber nadie, mucho menos su madre. Si le dicen, ya no volveremos a vernos porque ella no lo va a permitir. Ya tienen suficiente dolor sin su papá y sin su abuela. Si me fuera yo también, entonces se van a quedar sin nadie. me les propongo hacer un trato. Yo me quedaré con ustedes y guardan nuestro cimiento. trato he hecho. ¿Genial? A dormir. Ven, Isabel. TREMEN Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? Resultados de la prueba de paternidad. Prueba de paternidad. Prueba de paternidad negativa. Prueba de paternidad negativa. Arda no es mío. Prueba de paternidad. Prueba de paternidad negativa. Ese trago también es para ti. Tienes que beber conmigo. Me conoces. Ni siquiera soporto el olor. Hay que sentarnos. Podemos levantar la mesa después. De acuerdo. Amor, amor. Espera. Espera. No sabes lo feliz que me encuentro. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Mi niña hermosa se levantó. Buenos días. A ver, díganme. ¿Saben cuál es el mejor sonido del mundo? Sí, es el sonido del amor y de la felicidad. Me gusta más el sonido que hacen ustedes cuando se ríen. Despierta, cariño. ¿Está listo el desayuno? Levántate, linda ya. Ya está el desayuno. Tengo sueños. Ay, mamá. Ay, ¿por qué no empiezan a desayunar? No quiero, ya. Ya estoy grande para estas cosas. Ya, suficientes, deténganse. ¿Qué haces? Así te voy a despertar algún día, mamá. Y a ti. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Señor, ¿me escuchan? Reaccionen. ¿Hay otra persona? ¿Hay alguien más con usted en la casa? Mi esposa. ¿Hay alguien más? Bien. Vamos. Revisen todo. Encuéntrenla. ¿Hay alguien más con usted en la casa? ¿Hay alguien más con usted en la casa? ¿Hay alguien más con usted? ¿Y su esposa? Señor, ¿dónde está su esposa? ¿En qué habitación? La última vez que la vio. ¿Dónde estaba? ¿En qué habitación estaba? ¿Dónde está su esposa? Dígame. No. Mi esposa no está. La ambulancia, la ambulancia. La ambulancia, la ambulancia ya está en camino. ¿Se encuentra bien, señor? Hay que ver sus hijas, los cales, ya. Creo que está bien. Espero que pasen los paramédicos. Vamos. No dejen de echar agua. Deprisa. ¿Qué esfera? Vamos. Necesitamos más gente. No hay que ver sus hijas, los cales, los cales, los cales, los cales, los cales. No hay que ver sus hijas, los cales, los cales, los cales. Gracias, gracias. Era Petrille, ¿verdad? Se quemó toda la casa. La escuché claro en el teléfono. Lo perdimos todo. Era nuestro hogar, nuestros muebles y nuestras memorias. Afortunadamente, los vecinos están bien. Tu ropa está secándose. Lo acabo de lavar. Arda, Arda, ya, ¿sí? Ya te lo dije. ¿A dónde iremos, no, amor? Te lo acabo de explicar. Seida está afuera. Ya se quitan tarde. Arda, por favor, tranquilízate. Sí. Arda, qué gusto verte. Verás, lo que pasa es que desde ahora estará conmigo. ¿Qué sucede? Te cuento más tarde, ¿sí? ¿Qué haces despierta aún? ¿Algo pasó? No preguntes. ¿Todo está en orden? Buenas noches. Con permiso. Arda, ven. Papá, sé que es muy tarde, pero lo lamento mucho. Tranquilo, todo estará bien. ¿Y tú cómo estás, Irene? Ay, papá, tienes mucha suerte de seguir con nosotros y estar bien. Mira a tu alrededor. Lo que ves es todo lo que nos queda. No hay más. El diseño quemó la casa. Y nos dejó solo con esto. Solo esto. Uno trabaja su vida entera y termina así. Tranquilo, fue un accidente. Ay, no sabías qué iba a suceder. Ese tipo de cosas no se predicen. Además, no lo has perdido todo. Tienes un gran corazón. ¿Qué sería de nosotros si no te hubieran salvado, verdad? ¿Ah? ¿Qué hubiéramos hecho entonces? No te preocupes tanto por las cosas y los muebles. Como dicen las cosas, se pueden reemplazar, pero la gente no. ¿Estás de acuerdo? Aunque también dicen que no hay lugar tan dulce como el hogar. Ay, bueno, ¿qué quieren que haga? Las personas que inventan dichos se contradicen. Arda, ven, déjame quitarte el abrigo, ¿sí? Nos iremos en cinco minutos, ¿de acuerdo? Quise decir que no es su culpa porque las cosas pasan. ¿Ah? ¿No fue repentino lo que pasó? Ay, no, me están diciendo que alguien de ustedes dejó algo encendido. Yo fui. No comprendo. ¿Por qué comenzó el incendio? ¿Falló un fusible? No, Seidasi, no inició. ¿Nissan? ¿Qué es lo que pasó? Es que... Ven. Escuché ruido. Ven aquí, cariño. Ven aquí. ¿Qué le pasó a mi abuelo? Bueno, tu abuelo tuvo un accidente, pero está bien. ¿Y él se accidentó? No, no estaba conduciendo. Hubo un incendio, mi amor. ¿Incendio en dónde? En su casa, tu abuelo estaba dormido. Pero ahora está a salvo. No te preocupes, ¿sí? ¿Ya detuvieron el fuego, abuelo? No lo sé, mi niña. No me lo han dicho aún. ¿Se quemó mucho? Así fue, amor. Todas nuestras cosas se quemaron, linda. Ya no queda nada. ¿Tú también te despertaste? Ven aquí. ¿Jugaste con sus foros? Ven. Siéntate. ¿Entonces ya no tienes casa, abuelo? No. Ya no. ¿Puedes vivir aquí? Mi tía también puede vivir aquí. Arda también puede, ¿sí? ¿Entonces no les han avisado nada del origen del fuego? Creo que fue... por una... una vela. ¿Una vela? ¿Por qué? Pero no teníamos velas. Sí, teníamos una. Yale no las obsequió. ¿Lo encendiste? Aguarda, papá, porque lo hiciste. ¿Dejaste caer la vela a propósito? Siri, ahora no. Oye, ¿no entiendes lo que quería? Nunca enciende velas y la única que tenía causó el incendio. Lo hizo a propósito. Se quería morir en el incendio. Lo hice a propósito. Fue un accidente, no fue mi intención. Solo quería cenar con Hatice. ¿Por qué provocaría algo así? A la cama todos ya es tarde. Vayan a dormir, que mañana será un nuevo día. Eso, a dormir, hijos. Siri, ven. Ven. Anda, vamos. También entra. A descansar. Enver, por esta noche dormirás en el sillón, ¿sí? Y enseguida estoy contigo. Dame unos cinco minutos, ¿quién? Está bien. Mira, Arda. Bacar se quedará con nosotros hoy, qué bien. Enver, mira. Todo esto se va a arreglar, te lo prometo. No tenemos en dónde vivir. Sí tienen, esta también es su casa, y lo sabes bien. No hay lugar, ustedes apenas caben aquí. No digas eso. Somos una familia, ¿sí? Solo importa eso ahora, ¿de acuerdo? No te preocupes. Está bien. Y el departamento que tiene Sarve está arriba. Está decorado y pagado otros tres meses. Me acabo de acordar. No sé por qué no lo pensé más temprano. Las llaves están en casa de Arif. Mañana las recogemos, ¿está bien? Y cualquier cosa, ahí tiene ropa y un hogar. Mira cómo hay una solución para todo. No sabes cuánto me duele verte así. Escucha. Déjame traerte ropa, así estás más cómodo. No sé por qué no lo pensé más temprano.